A ver, nueva historia, nuevo espacio ¿Comencer como Joe o como Charlie? No sé quién mirar de Joe y no sé quién mirar de Charlie No sé quién mirar de Charlie Así que me pongo Joe Vamos a ver, ¿de qué va esta historia? Man of Medan No sé qué significa Medan, porque no es el nombre Eso te está por decir, no sé qué carajo es Medan tampoco Bueno, es la Segunda Guerra Mundial ¡Mala! ¡Pesilloso! ¡Ah, mirá qué bonito! Ok, somos uno de estos, ¿no? Vale tío, será mejor que nos volvamos al barco Vamos tío, al barco ¿Eh? Me pegaba una trampada de vecina Ah, ok, yo estoy manejando a mi personaje acá Entonces... Me tocará el premio gordo O sea, darme a la buena vida Estoy tratando de impresionar a esta increíble dama Yo estoy acá, me está en dirección del futuro Te pregunté si soy rico Si voy a ser rico Eh, me estaban leyendo el... Ah, me cago en el futuro mía Eh, ahora yo voy a pegar Si, yo estoy viendo mi futuro Al final no me dijo ni bosta cuál va a ser mi futuro Bueno, esto es un tutorial de QuickTimeEvent Esto es muy triste Ah, me cago trompada QuickTimeEvent Se cae la caja arriba tuya y morís Tío ¿Dónde están? Y mis cincuenta centavos ¿Cincuenta centavos? De cincuenta centavos Venga, hombre Están re bajitas las voces A mí nadie me en puta, ¿vale? Nooo... ¿Pero por qué? Estos chabones estaban borrachos por tomar Creo que dos o tres cervezas Si, no tienen agua antes Pero encima por estar borrachos los meten acá con el ejército ¿Por qué? Uy, mirá Pasó algo, un rayo El rayo McQueen Le puse los subtítulos Ok Dios Estoy en hongos Yo estoy en una celda Yo estoy en otro lado Si comen un calabozo Ay, Dios mío Ok, hay una llave Ah, que hijo de puta El oficial nos está cagando boludo a la vida ¿Por qué? Acabo de leer una nota que dice que nos portamos mal Lo chocamos sin querer ¡Mirá, es Timmy! ¿Timmy? No sé, es una foto de un pendejo acá ¡Eh! ¡Hola! ¡La bicha! ¡Cáme de acá, carajo! Mirá, mirá que boludo me... ¡Eh! 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 Se dice al mismo tiempo que el latido WTF Ok Ya entiendo Ok, entiendo Si, es como Guitar Hero Calma te Bueno, era muy idiota el lugar de este ¿Qué? Ya estarías muerto, viejo Si fuera un enemigo Es el enemigo Que grande que somos Pero ese no era el sargento ¿No le debíamos haber preguntado qué carajo estaba pasando? ¿Él nos metió acá? Si, pero... Ok, no importa Jusper ¡Eh! Charlie, ayuda Dale, Charlie ¡Mueve! ¡Mueve las naigas! Esa cara de pelotudo, por favor Ok Tienes que apretar un montón de veces Anda al cadáver Y fíjate si tenía un arma De gira Vamos No, no tiene nada útil Es otro gilma ¿No deberían estar yendo afuera del barco? O sea, a un lugar un poco más seguro No sé qué están haciendo, no sé qué quieren encontrar Ay, no puedo hacer La puta madre Charlie, ven aquí Charlie Ah, mirá, estamos los dos Por favor, agarra el arma Gracias Bien, 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 bien Ok, a lo mejor no seamos tan boludos, ¿sí? Vamos a ver Dale, es un pendejo nomás Matalo Uy, me estoy bebiendo loco Me estoy bebiendo loco Yo también El pendejo se metió Uh, la puta que los parió ¿Me viste a mí? Sí Caí disparando Porque lo vi al pendejo entrar acá Me hicieron posta, boludo Pará ¿Vos te metiste adentro de un coso? Sí ¿Te disparó a vos? Ah, sos un hijo de puta, David Pero yo vi un pendejo Y abrí el coso Y el pendejo Me hizo dar un infarto Me cagaste a tiros, boludo Me cagaste a tiros, boludo Mayday, mayday Fuck you, chabón Pero yo vi un pendejo ¿Ves a subirme a alguien? Danos tu ubicación, repito Danos tu ubicación Un pendejo satánico Vamos, joder ¿Vos sos el único satánico Con la ametralladora, culero? ¿Qué coño es eso? No What the fuck? What? Why, tan rápido, te marías Bueno, a mí me mató David Sí What the fuck con esta música ¿Vos te acordás Esos proyectos que hacías para La escuela, boludo Con Weedos Movie Maker? Sí, que ponía cualquier gilada Que te parece que quedaba Habiendo música Claro Bueno, es más o menos así Se le caía la bosta El conservador El conservador de historias Historias de amor y odio Avaricia Y belleza Vida Y muerte Historias como esta Estoy aquí para registrar La historia que se cuente hoy Este relato no está acabado Y las posibles elecciones Lo completarán Y determinarán Si las vidas de aquellos Que se vean Involucrados Prosperan O si en cambio Se esfuman Ok Todos toman Decisiones Según nuestra brújula moral Y tenemos que vivir con ellas O morir por su culpa Pero no deberíamos temer a la muerte Porque es Inevitable Inevitable Es el tributo que pagamos por vivir Y al final Nos alcanza A todos Pero Nadie quiere que llegue demasiado pronto ¿No? No A veces cambiaremos la historia en equipo Otras por separado ¿Podés empezar el juego, viejo? Decidme, soy el negro Vos sos Brad Yo es Alex Yo soy Brad Vos tenés la La vierra Listo Vos sos el novio Yo soy el virgen Si se acaba Podemos pedir refuerzos Bien, verás Nunca he estado abajo Abajo En el agua Buceando ¿Podrías enseñarme Cómo se hace? Tío Claro Sí, claro Obvio Te voy a enseñar Obedecerme Sin rechista Bueno, da igual Carguemos esto No respondiste nada A que me arrepiento De haberte dejado venir El tipo no hablaba Era súper incómodo La relación a distancia Con Julia Es duro Era muy idiota Falta cerveza Perdón Guardaré esto En una ubicación Confidencial Es muy malo El diálogo Uh, tuve un anillo ¿Me das tu opinión Sobre algo? ¿Qué pasa? Es Una decisión Sobre un tema Importante ¿Sobre terminar medicina? No, pero Es Una Decisión De las que te cambian La vida Cuesta saber Qué es lo correcto No sé Hijo de puta No, para Si está bien Lo sabrás Hola Eh, mi guacha ¿Qué es esa cara? Ay, Dios Qué cariño Golludo Cuidado hermanita Que es un picaflor ¿Qué? Encantado Conrad ¿Qué hice? Este es Brad Mi hermano Hola Bradley Casi te conozco De lo que he oído hablar de ti Sí Igualmente ¿Piensas en mí? ¿Te apetece una vida? ¿Piensas en mí? Ni sabía que te había sido De niño siempre soñé Que algún día Conocería a un hombre Que me enamoraría Justo con esas mismas palabras Bueno ¿Nos vamos al agua los dos? Pues ¿Mantendrás el ritmo? Ah no Mi chabón no sabe abrir Una cerveza Boludo Sí Claro Lo hacemos Para pasar tiempo juntos Bueno Creo que será perfecto Oh my god Esta Fliss La capitana Os diría que os pusieseis cómodos Pero Todos a bordo Y listos para zarpar Está buena Tus deseos son órdenes Ay no Basta Merecido